Comandante 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 Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo zambasba Comandante se despierta para verte, a ti se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante se despierta para verte, a ti se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, donde queda la firmeza, de tu brazo libertario, a ti se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, me llevará. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera. Comandante, para plantar la bandera. Comandante, con la luz de tu sonrisa, a ti se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, me llevará. Comandante, con la luz de tu sonrisa, a ti se queda la clara. Comandante, con la luz de tu sonrisa, a ti se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, comandante. A ti se te da la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, Jehová. Oye, que joder, tim, 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 timbalay. Dame un poquito de eso que me gusta, dame un poquito de eso que me encanta. Eso que tú tienes a mí me gusta, esto que yo tengo es para ti, tú eres lo que yo buscaba, tú estás hecha para mí. No perdamos más el tiempo, ponle swing a este momento, tú sabes que quiero lo que tienes, yo sé que tú quieres lo que tengo. Dame un poquito de eso que me gusta, dame un poquito de eso que me encanta. Eso que me hiciste me enredó, eso que me diste me gustó, ahora no me des de lado, tú me tienes enganchado. Dame un poquito de eso que me gusta, dame un poquito de eso que me encanta. Que si yo pierdo vamos a la revancha, dame un poquito de eso que me gusta. Es que de ti nada a mí me asusta, dame un poquito de eso que me encanta. Todo lo que tú tienes a mí me encanta, dame un poquito de eso que me gusta. Con mi tratamiento lo tuyo se gusta, dame un poquito de eso que me encanta. Y yo quiero ver si tú me lo aguantas. Mami, te pones como te pones. Tú sabes lo que hiciste, eso que me diste fue lo que quisiste. Nadie te obligó, me pusiste en tres y dos. Lo que no esperabas es que me enganchara, eso que me diste a mí me gustó. Eso que me diste me gustó, no me lo quites, no, no, no. Eso que me diste me gustó, eso que me diste me gustó. No me lo quites, no, no, no. No me lo quites, si tú no quieres que grites, tú ves. Eso que me diste me gustó, no me lo quites, no, no, no. Si tú me lo das, hay pa' que me lo quitas. No me lo quites, no, no, no. Seguro que no, seguro que no. No me lo quites, no, no, no. Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita. Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita. Tú eres mi niña bonita, yo soy tu loco loquita. Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita. Jorobita, lo que se da no se quita. Ya.